¿Cuál de las siguientes alteraciones produce el simulacro? La hiponatremia, hipovolémica, ¿no? Entonces tenemos notos que las hiponatremias verdaderas son hipotónicas, pueden ser hipo, hipervolémicas e euvolémicas o normovolémicas, tres tipos, ¿no? La típica hipovolémica puede ser justamente, ¿no? Hiponatremia hipovolémica puede ser con, se están deshidratando, están perdiendo sodio, entonces la pérdida puede ser renal. Y la pérdida renal típica es cuando tiene sodio en orina alto, mayor de 40, mientras que la extra renal, característicamente gastrointestinal, es menor de 25. Esto es típico de diarreas. Y acá está la causa más frecuente que es diuréticos, el uso especialmente de lo clorotiazida. ¿Cuál es la prueba de sensibilidad rápida? Está fácil. ¿Qué se utiliza preferentemente en pacientes con BK negativos que van a tratamiento? Si es BK negativo, ¿no? Y va a ir a tratamiento, entonces se usa una prueba fenotípica y de ella se usa el MODS. Cuando es positivo, ¿no? Cuando es BK positivo, usa prueba molecular, sonda de DNA. Recuerden que las pruebas, las pruebas, las pruebas de sensibilidad rápida son solamente para detectar resistencia a isonacida rifapicina, núcleo básico. Mujer de 20 años presenta dolor, limitación funcional e incremento de volumen de rodilla derecha. Entonces, solamente limitación funcional, incremento de volumen y dolor, o sea, hasta flogótico. Al examen, obviamente hay flogosis, artrosentesis, le hacen, tiene polimorfos bien altos, mayores de 50.000. Y se encuentra diplococo gran negativo. Diplococo gran negativo, lo más frecuente sería encontrar esta filo que significa coco gran positivo. Pero si encuentra diplococo gran negativo, no refiere antecedentes de patología de importancia, ¿cuál es el agente etiológico? Eso es un gonococo. Mujer joven de mayor riesgo de hacer una gonococcia diseminada por adquirir el ITS durante la gestación o menstruación. Un paciente asmático que ingresa con disnia severa, está con taquimnia, entonces tiene disnia severa, tiene taquimnia más de 30, o sea, 44, y taquicarga mayor de 120, ese paciente tiene una crisis severa, o sea, debe estar con insuficiencia respiratoria tipo 1. Ha recibido fenoterol 8 veces, o sea, ha recibido su Saba e Hipatropio, o sea, ya ha recibido la primera etapa, en secuencia de 3 veces, además de, ya ha recibido también corticoide parenteral, metiprenisolona. Si no hay mejoría y dices, ¿cuál puede ser el siguiente paso? Tendría que ser sulfato de magnesio, 50% puede mejorar. Paciente con derrame pleural, derecho, masivo, y masivo, se tiene líquido lechoso rico en triglicéridos, o sea, mayor de 110 de ese líquido en triglicéridos, y colesterol bajo, menor de 200, y lechoso es típico de, ¿cómo se llama eso? Kilotórax, ese es un kilo, kilotórax. Entonces, siendo un kilotórax, ¿cuáles son las dos grandes causas? Las causas traumáticas, de las causas traumáticas tenemos la iatrogenia, ¿no? Iatrogenia quirúrgica o trauma quirúrgico, y de las causas no traumáticas, consideradas hoy en día las más frecuentes, tumores mediastinales, ¿no? Tumores mediastinales. Paciente con tos seca, cefalea, hace más de una semana, o sea, evolución insidiosa y tos seca. Además de cefalea, ha tenido febrículas y mialgias, parece una neumonía atípica. Refiere, retornó a un crucero marítimo hace tres días antes de iniciar cuadro, o sea, ha estado con aire acondicionado. Al examen, bradicardia, otra característica de, ¿de quién? De legionela, ¿no? Legionela, antecedente de uso de aire acondicionado, bradicardia, y puede tener hematuria, un 10%. Entonces, tiene estertor negativo porque suele ser, ¿no? Intersticial. ¿Cuál es su primera posibilidad etiológica? Pensando en neumonía, legionela neumófila. Paciente de 30 años con hematuria, tiene hematuria, no se detecta proteinuria. Entonces, bueno, ¿quién hace hematuria con proteinuria? Puede ser, en forma intermitente, puede ser por IGA, un Berger, ni deterioro de la función. No hay deterioro de función. No hay relación con el cuadro respiratorio alto. Entonces, no tiene la típica, en el Berger suele haber respiratorio alto, suele asociarse, o sea, se aleja un poco más el Berger, y refiere recurrencia y el cuadro. ¿Qué posibilidades tenemos? Entonces, entre un Berger, que no tiene esas características, podría ser una hematuria benigna o por enfermedad membral basal fina. ¿Por qué no podría ser entonces la otra hematuria, el síndrome de Alpo, más que enfermedad de síndrome? Porque eso suele dar falla renal ante los 30 años. Tiene 30 años, está tranquilo, su riñón está perfecto, y solamente tiene hematuria. Entonces, esa enfermedad de membrana basal fina. Acuérdense siempre de esas tres hematurias. La maligna, que es el síndrome de Alpo, la nefropatía por IGA, que es recurrente y que puede, en un 20%, llevar a la enfermedad anacrónica terminal después de 20 años, pero esa suele estar asociada a proteinuria y suele estar asociada a eventos respiratorios y a dolor lumbar, cuando se produce la hematuria. Y la enfermedad de membrana basal fina, que es así, totalmente asintomático. Paciente de 40 años, astenia marcada, tendencia al sueño, debilidad y estado presincopal. Este es un paciente, ¿no?, más o menos asténico, con tendencia al sueño, débil, y todavía ha tenido episodios presincopales, todavía ha tenido hipotensión. Oscurecimiento de piel, ¿no?, y avidez por la sal, o sea, hiperpigmentación, avidez por sal, o sea, hay problema ahí de mineralocorticoides. En su análisis tiene hiponatremia e hipercalemia. O sea, este paciente tiene los hipos y los hiperclásicos, ¿de quién? Del Addison, pero como enfermedad de Addison, o sea, daño primario. Si es daño primario, ¿cuál es lo siguiente característico? Entonces, daño primario quiere decir que hay alteración de la alosterona, por lo tanto la alosterona no puede estar normal, ¿no? Dice, ¿cuál no sería? Entonces, ¿cuál es lo característico de un Addison que es primario? Entonces, ahí va a haber disminución del cortisol, por lo tanto, ACTH está elevado, va a haber disminución de la producción de alosterona o ausencia de alosterona, por lo tanto, la renina va a estar alta y la alosterona va a estar baja, y obviamente tiene los tres hipos, hipotensión, hiponatremia, hipotensión, acá está justamente con presincopal, hipoglicemia, y los tres hiper, hipercalemia, ahí está la hiperpigmentación que la tiene, y el paciente tiene hiperazoemia. Y el vitíligo es característico justamente de los autoinmunes, que son también daño directo de la glándula, vitíligo puede ser, pero la alosterona no, la alosterona normal, ¿en quién se ve? Se ve en el Addison, pero como síndrome, no como enfermedad, que no tiene hiperpigmentación. Paciente minero que desde hace 25 años, cuadro de tos crónica, ¿ok? Con infiltrados basales, entonces tiene tos crónica, es minero y basal, entonces es típico de la asbestosis, ¿no? Intersticial con derrames semáticos, característico de los derrames recurrentes de la asbestosis. Ha cruzado con nódulo iliar, o sea, en su cronicidad, ha hecho un nódulo iliar, tos y hemoptisis, baje peso, la triada del cáncer de pulmón. Con nódulo iliar, si es asbestosis, lo más probable es que es epidermoide, ¿no? Este es típico de la asbestosis y está siendo un epidermoide primario. Una paciente obesa de 55 años tiene una glicemia de ayunas 134, entonces en ayunas la primera es 134. Eso podría ser altamente sospechoso de mayor o igual a 126, puede ser sospechoso de diabetes. ¿Qué recomienda nuestra guía? Hacer una segunda, y la segunda sale en 112. Entonces, si la segunda sale en 112, se gana un test de tolerancia a la glucosa oral. Debe hacerse un test de tolerancia a la glucosa oral. Si llega a ser mayor de 200, no era igual a 200, esto ya es diabetes. Y si no, va a ser prediabetes. Entre 140 y 199. ¿No es el siguiente? ¿Qué opinas? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Sí, 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 sí! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡EL áud!